Con el comienzo de las vacaciones de medio periodo, también inician los operativos de playa de la Cruz Roja en la zona sur. Sectores como Dominical serán bien vigilados. Nosotros como Cruz Roja Costa Ricense activamos el operativo de vacaciones, donde vamos a estar ubicados en las principales playas, acá en nuestra región, en la región 8. Podemos hablar de Playa Dominical, Playa Hermosa, Playa Ovita, Playa Chamán, vamos a estar en Playa Zancú, más o menos algunas de las principales playas y también vamos a tener una vigilancia en lo que es la parte de carreteras, las principales carreteras de nuestra región, obviamente en coordinación con Fuerza Pública, Tránsito y Bomberos para cualquier eventualidad que se pueda presentar durante este tiempo de vacaciones. Hay que tomar en cuenta una serie de recomendaciones para todas las personas que aprovechan las vacaciones de los estudiantes para irse de paseo. Nunca olvidar los medicamentos es un aspecto de suma importancia. Olviden sus medicamentos, muchas veces nosotros por la premura o por la ansiedad para un paseo nos olvidamos de lo principal que es el tratamiento y cuando ya estamos en el lugar, llámese playo, llámese montaña, nos enfermamos, ya ahí es donde nos damos cuenta que no llevamos el tratamiento y debemos ya correr para el hospital. Entonces prevenir, principalmente la prevención, ante todo, es lo que siempre hacemos un llamado a la conciencia de que tratamiento lo llevemos siempre. Buscar información del lugar que se visita si es la primera vez que se hace es importante también. Y revisar el carro antes de salir es otra de las recomendaciones de los expertos. Tenemos una valoración, una evaluación, una revisión al vehículo en el que nos vamos a transportar para evitar un daño mecánico y un posible accidente. Entonces, saber el lugar hacia donde vamos, tenemos las principales características del lugar, llámese playa, llámese montaña, para saber los lugares de acceso, cómo van a estar, dónde vamos a estar. Siempre es importante nosotros saber o tener claro dónde vamos a estar ubicados y para dónde vamos a salir, por dónde vamos a entrar en el caso de que entremos a la montaña. Preguntar sobre las características de las playas con los guardavidas puede evitar problemas a los vacacionistas. ¿Dónde están las corrientes de resaca? ¿Cuáles son las partes más peligrosas? Principalmente en lo que es Playa Hermosa y Dominical, esa comunidad está muy organizada con gente especialista en rescate acuático, en los que llamamos guardavidas. Siempre comunicarnos con ellos, ahí viene un lugar bien identificado, en Playa Hermosa y Playa Dominical. Entonces, pedir las recomendaciones, ellos siempre están anuentes a brindar toda la información necesaria, o sea, llámese corrientes, llámese a qué hora vacía, a qué hora llena, en el mar principalmente, y sobre todo, nunca ingresar con alimentos, nunca ingresar después de haber ingerido alimentos, ni muchísimo menos bebidas alcohólicas o drogas, porque podemos tener algún problema acuático, o algún accidente acuático. La Cruz Roja está lista para atender cualquier situación que se pueda presentar durante estas vacaciones de 15 días.